¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento con sentimientos encontrados porque hace dos meses tuve aquí lo del accidente y estaba sacado de onda pensando que nunca iba a pisar otra vez la arena, pero ya de ahí en fuera, todo es hora, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, piensan muchos que por aventar una piedra o por aventar un X o Y me hice estrella de la lucha, yo no soy estrella de la lucha, yo soy un luchador nada más que sigue sus impulsos y que sigue su trayectoria de 35 años y de ahí en fuera eso ya pasó Te lanza el reto de máscara con la velleta ¡Eso me gusta! Ese reto me gusta y ¿sabes qué? Poco a poco, poco a poco, poco a poco se va a ir dando las cosas y si lo encuentro va a seguir siendo venta y el porno ¡Suscríbete al canal!